En la mañana de este miércoles, miembros de Dominicana Limpia iniciaron un recorrido por algunos sectores de esta ciudad, de acuerdo con la información ofrecida por la vocera del programa en esta ciudad. El promotor de Dominicana Limpia está en común de la parte de la zona duarte y lo que son las calles de nuestro hospital, sobre la concentración de la basura y sobre el reciclado. Nosotros nos llamamos mucho de la población en cuanto a escuchar en cuáles zonas están necesitando esta, digamos, charla para ayudarlos con los medios de comunicación de las basuras y sobre el mismo tema del hospital. Además anunció que será este fin de semana cuando se lleve a cabo una actividad de concientización de forma simultánea en esta ciudad. Ya habíamos comentado en la vez anterior que estamos preparados para la actividad del Día del Sol a nivel nacional, que es llevar a cabo este sábado 29. Quería decirle que hay muchas instituciones que todavía se están sumando para esta actividad. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.